En la tarde de hoy, la dirección institucional del Partido Revolucionario Dominicano en esta provincia de Santiago, le ha pedido al ingeniero Miguel Vargas Maldonado que nos viniera a visitar. Y como ustedes podrán notar, en el día, en la tarde de hoy, de más de 42 presidentes zonales que tiene el partido aquí en Santiago, aquí presente hay un total de 38. La inmensa mayoría de los presidentes de los distritos municipales y de los municipios están aquí presentes, ustedes podrán contactarlos. Están por ahí. El secretario de organización del partido en el municipio de Santiago, Nicolás Zapata. El secretario general del Comité Provincial. El director electoral, Félix de Mendieta, Clarisa Fernández, secretaria nacional de organización y las dos presidentas de FEDOMUDDE, la del municipio, la compañera Olivia Liz y la de la provincia, la compañera Sandra Abot, también están aquí. Y los presidentes regionales, los seis presidentes regionales, están aquí. Es decir, que el partido revolucionario dominicano en pleno, sus estructuras, los de siete diputados que hay en Santiago, seis están aquí, respaldando al ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Las estructuras de este partido se han puesto al lado del ingeniero Miguel Vargas Maldonado en el entendido de que es la figura que sintetiza el deseo de unidad del partido revolucionario dominicano. En la tarde de hoy hemos venido a esta provincia y a este municipio de Santiago de los Caballeros recordando cuando en 1978, luego del triunfo del partido revolucionario dominicano, se pretendió desconocer la voluntad popular y romper el orden institucional. Recuerdo que luego de 48 horas de estar sometido al silencio, Santiago levantó su voz y levantó la nación dominicana con un solo grito, el respeto a la voluntad popular. Hoy, luego de 34 años, estamos aquí, en esta ciudad, en un momento donde dentro del partido revolucionario dominicano, igualmente se pretende romper el orden institucional y se pretende también desconocer la voluntad popular de la mayoría de los compañeros y compañeras que nos eligieron presidente del partido revolucionario dominicano. Pero hoy también Santiago levanta su voz para decirle al país que garantiza junto a nosotros la institucionalidad y la unidad del partido revolucionario dominicano. Hoy también Santiago levanta su voz para decirle a ustedes y al país que seguiremos trabajando para que el partido revolucionario dominicano continúe siendo la esperanza nacional y siga siendo también el sentimiento nacional de la mayoría de todos y todas dominicanos y dominicanas. En estos momentos estamos dedicando todo nuestro esfuerzo a lo que debe ser preservar la institucionalidad y la unidad del partido. En este momento estamos trabajando para que nuestros compañeros y compañeras sepan que esa unidad, esa institucionalidad es parte de la responsabilidad nuestra como presidente del partido. pero tal como dijo el compañero presidente municipal Giovanni Tejada hoy más que nunca se hace necesario el respeto mutuo y la disciplina partidaria. Hoy más que nunca se hace necesario imponer el orden en el partido revolucionario dominicano y en esa posición estamos nosotros junto a la mayoría de los compañeros y compañeras del partido. Esta situación que vive hoy el PRD tiene su origen fundamentalmente en lo que fue esa absurda y antihistórica reforma constitucional del 2002 cuando el presidente de turno quiso imponerla solamente con el propósito de ser candidato presidencial del partido revolucionario dominicano. Echando por la borda los principios los valores el desprendimiento y el gran esfuerzo de José Francisco Peña Gómez cuando en 1994 prefirió renunciar a gobernar el país en aquella propuesta de dos años y dos años para que se hiciera la reforma constitucional por la cual el PRD había derramado tanta sangre que era la no reelección presidencial consecutiva. Para que se hiciera también la primera hora de reforma judicial que con esos logros pudimos avanzar en la consolidación de la democracia dominicana. Y lamentablemente esa antihistórica y absurda reforma puso al PRD en una condición difícil donde tuvimos nosotros acompañados de hombres y mujeres de este partido iniciar a recorrer el país después del 16 de agosto del 2004 para levantar la moral rescatar su imagen y darle el valor que realmente debe tener esta institución en todo el territorio nacional. Por eso hoy no nos vamos a referir a muchos aspectos que yo sé que ustedes quisieran conocer. nos vamos a limitar nosotros compañeras y compañeros a decirle que en esta ocasión hemos venido con el propósito de defender y garantizarle a ustedes la institucionalidad del partido. Y en ese proceso vamos a seguir alerta, firme, vigilante, sin vacilaciones. pero también estando consciente que este partido revolucionario dominicano nos pertenece a todos y a todas. Pero que nosotros como presidente debemos asumir el rol de conducir y orientar a este partido revolucionario dominicano. No fue mi silencio el culpable de la derrota del PRD, fueron las bocas de otros. No fue mi actitud la culpable de la derrota del PRD, fueron las actitudes de otros y otras. Y por eso pensando sobre todo en la situación difícil que atraviesa el partido revolucionario dominicano porque un grupo de compañeros y compañeras minúsculos han querido establecer una situación de quebrantar el orden institucional por eso nosotros reiteramos la posición firme de garantizarle a ustedes, de garantizarle al país que esa institucionalidad dentro del Partido Revolucionario Dominicano está garantizada, está segura y que para eso estamos dando todos los pasos necesarios en los diferentes órdenes y estamentos que tenemos nosotros que hacer. Por tanto compañeras y compañeros quiero agradecer profundamente ese gran respaldo que hoy nos da esta provincia de Santiago donde podemos decir que hoy aquí en este encuentro con las representaciones en los diferentes niveles de la estructura partidaria está el Partido Revolucionario Revolucionario que nos sentimos reitero agradecidos orgullosos de ustedes que en esta situación han dicho presente para una vez más desde esta Hidalga Santiago de los Caballeros desde esta gran provincia generadora de recursos y de riquezas desde aquí donde existen hombres y mujeres valientes trabajadores dedicados a su pueblo reiterar que estamos en la mejor disposición de hacer valer y que prevalezca la institucionalidad partidaria dentro de nuestro glorioso y querido Partido Revolucionario Dominicano Gracias compañeras